Música Este es el mensaje que Dios le dio a Santa Faustina Kowalska del Purgatorio, el Infierno y el Cielo. El Purgatorio, el Infierno y el Cielo que vivió Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska a quien se le apareció el Señor de la Divina Misericordia, Dios le permitió ver el Purgatorio, el Infierno y el Cielo con un mensaje para todas las personas. 1. El Purgatorio Una noche cuenta la Santa, su ángel de la guardia le pidió que lo siguiera, y de repente se vio en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ellas estaban orando fervientemente por sí mismas, Pero no era válido, solamente nosotros podemos ayudarlas, señaló Santa Faustina. Ella preguntó a las almas lo que más les hacía sufrir, y le contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Luego vio a la Virgen María que visitaba a las almas del Purgatorio, quienes la llamaban Estrella del Mar. Finalmente, su ángel guardián le pidió que regresaran. Al salir de aquella prisión de sufrimiento, escuchó la voz del Señor que le dijo, Mi Misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. 2. El Infierno En un retiro de ocho días que vivió Santa Faustina Kowalska, en octubre de 1936, ella vio el abismo del infierno, con varios de sus tormentos. Luego, escribió lo que se le permitió ver a pedido del mismo Cristo. Fue llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terrible, grande y extenso es. Las clases de tortura que vi. La primera es la privatización de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios, describió la santa. Así mismo, señaló que la quinta tortura es una oscuridad continua, con un terrible olor sofocante. Y que pese, que a pesar de la oscuridad, la salma de los condenados se ve entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible. Odio a Dios, las palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados. Pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales, destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indestructibles, relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura, donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, explicó Santa Faustina. Si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido, estoy describiendo esto. Por orden de Dios, para que ninguna de estas almas se encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, o que nadie ha estado ahí, y por lo tanto nadie puede describirlo. 3. El cielo. El 27 de noviembre de 1936, la Santa escribió una visión del cielo, en el que pudo ver sus bellezas incomparables, la felicidad que nos espera para después de la muerte, y el cómo todas las criaturas alaban, y dan gracias a Dios sin cesar, indicó que esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios ha hecho entender que hay una cosa de valor infinito a sus ojos, y es eso. Y eso es el amor a Dios, amor y amor, y nuevamente amor, y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. De igual manera, contó que Dios en su majestad, es adorado por los espíritus celestiales. De acuerdo a sus grados de gracia y jerarquías, en que son divididas, no me causó temor ni susto, mi alma estaba llena de paz y amor, y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza, y me alegro de que soy tan pequeña, ya que soy tan pequeña, Él me carga en sus brazos, y me aprieta su corazón, destacó Santa Faustina Kowalska.